hola como estáis bienvenidos un día más a mi canal hoy os voy a hablar de mi top 3 de zumos favoritos como odio de esos vídeos que empiezan así hola bienvenidos 10 más originales copón bueno esto es un vídeo de puesta al día con los suscriptores los hago de vez en cuando o eso creía porque he visto que el último el cuarto lo hice el 10 de diciembre del 2018 es decir hace ocho meses que no grabó un vídeo de puesta al día con suscriptores teniendo en cuenta además que el canal ha crecido mucho en estos ocho meses un vídeo que empieza fundamentalmente diciendo que por supuesto muchas gracias a todos a todos de verdad por ver los vídeos por compartirlos por comentarlos por disfrutar de este contenido que hacemos en realidad todos un poco juntos porque realmente para mí es fascinante es impresionante ver el seguimiento que tiene este canal así que de verdad muchísimas gracias a todos especialmente a los patreons obviamente porque apoyan este canal porque gracias a eso pues la motivación es mayor para seguir haciendo este tipo de vídeos voy a aprovechar este vídeo para tres cosas la primera ya la he hecho que era para daros las gracias la segunda era para las preguntas que me habéis hecho en las diferentes redes sociales en youtube en twitter en facebook o en el patreon para responder preguntas sobre el canal porque hay alguno que me ha preguntado movidas sobre sobre mi vida y digo es que no es importante pudiendo hablar de iron maiden porque vamos a hablar de mí y la última es una noticia una cosa que tengo que deciros que va a afectar bastante al canal en cierta manera aunque el canal va a seguir siendo el mismo pero bueno eso os lo cuento al final si queréis ir directamente a esa noticia pues está en este minuto pero que todavía no sé qué minuto es porque estoy grabando el vídeo como comprender es que no no veo el futuro son más de 100 preguntas pero intentado agruparlas por temas sobre todo teniendo en cuenta que las preguntas de los patreons esas las tengo que responder sí o sí al fin y al cabo son mis jefes digamos ha habido preguntas muy relacionadas con lo que estaban preguntando así que lo he juntado todo bien y vamos allá me encanta en el vídeo de verdún dijiste que tu abuelo había participado porque no nos cuentas un poco más sobre esto podrías hablar de tu abuelo en cuanto a los hechos importantes históricos que vivió vale es verdad que en el vídeo de the fields of verdún de sabatón os traje el casco que llevó mi bisabuelo durante la primera guerra mundial creo que dije mi bisabuelo hay mucha gente preguntándome por mi abuelo a nivel del tiempo es imposible que fuese mi abuelo porque no había nacido entonces fue mi bisabuelo y si no a lo mejor es que me equivoqué y dije mi abuelo puede ser se conservan las cartas que envió durante la primera y durante la segunda guerra mundial las tiene mi tía abuela el problema es que están en francia y tengo por ahí un primo segundo un primo por ahí que también las quiere y yo realmente quisiera leer esas cartas para hacer un seguimiento de lo que hizo durante la guerra pero estoy ahí intentando bueno convencer a mi familia de que me dejen ir para allá y escanearlo todo pero bueno tienen que buscar en cajas y demás es en fin este el típico lío de siempre pero bueno en cuanto pueda pues me acerco por ahí xoxodilrodriguezv que participa mucho y comenta muchísimo me pregunta a través de patrion porque tu música de barge guild es solo instrumental no cantas no te interesas que tenga letra o no sé y también me preguntan piensas hacer otro disco de barge guild has pensado en componer de la misma forma en que las bandas presentas en tu canal me gustaría hacer otro disco pero todavía no tengo los medios también me gustaría hacer un disco convencional y por otra parte yo canto regular ya toco los instrumentos a nivel medio no soy ningún genio cantar me supone demasiado de esfuerzo porque porque no canto bien y prefiero buscar otro cantante pero pronto de aquí a un tiempo podría anunciar algún proyectillo musical en el que estoy involucrado vale pero sí me gustaría que hubiese más discos de barge guild también porque me gusta mucho la música instrumental rollo anti marty kainen que me gusta muchísimo lo que hace el sigo su trabajo en youtube desde hace años y curiosamente un disco extra que ha sacado el último disco de sabaton es la versión instrumental y épica de este último disco hecho por anti marty kainen veremos personas te ayudan con los vídeos nadie me ayuda por lo menos a nivel de edición y de grabación eso lo hago yo todo solo y me lleva mucho tiempo a veces sí que pregunto a gente que conoce de un tema para que me envíe enlaces o me diga bueno que tengo que corregir has pensado en dejar el canal si fuese así que motivo a no hacerlo no de hecho no lleva mucho tiempo lleva mucho esfuerzo pero lo cierto es que me gusta mucho si es verdad que también ha habido una gran motivación en último año porque el canal ha crecido mucho si no hubiese crecido tanto igual no lo sé pero de momento estoy contento has dejado de hacer algún vídeo por no encontrar suficiente información no lo he pospuesto durante mucho tiempo básicamente más de un vídeo hay algún libro que no has comentado porque no te gusta el grupo la canción relacionada si no me gusta el grupo no voy a hacer el vídeo eso lo tengo clarísimo pensaste alguna vez intentar hacer vídeos en un formato diferente me gustaría hacer una producción muchísimo mejor pero requiere muchísimo más tiempo y como no me puedo dedicar 100% a youtube pues en fin opto por este diálogo con humor con explicar con imágenes pero bueno me gustaría hacer un vídeo a nivel audiovisual mucho más bonito pero tengo las limitaciones que tengo tras algún otro vídeo sobre historias creadas por las propias bandas me temo que esto de momento está descartado porque requiere muchísima información desde el propio grupo gloryhammer por ejemplo tiene su propia historia que es una fricada y si podría mencionarlo pero no sé hasta qué punto merece la pena lo mismo pasa con muchas canciones de nightwish lo mismo pasa con muchas canciones de avantasia lo mismo pasa con rapsody of fire hay mucha gente que me pide estos grupos no los voy a traer un principio porque no se puede aprender nada del mundo en el que vivimos que es lo que a mí me interesa ya sea sociedad literatura política es posible que lo haga porque son grupos que me gustan mucho pero de momento no lo veo cómo se te ocurrió la idea del canal la idea original del canal se me ocurrió hace mucho tiempo es decir yo hace mucho tiempo hice artículos de canciones de rock y heavy que hablan de historia esto no es nada nuevo no es nada original pero sí es verdad que la idea me la dio un tío muy pesado que conocí porque el tío tenía como no sé 27 años había descubierto el metal hace poco y era el típico que estaba dando la chapa a todos sobre qué guay es el metal y no sé qué y entonces bueno pues eso empezó a explicarme que el metal tiene muchas canciones que van de historia y no sé qué que él estaba lo había descubierto tarde pero que le encantaba que por ejemplo este grupo iba de esto que este grupo y era como si ya sé todo esto pero es que no sólo lo sé yo lo sabe todo el mundo que está a tu alrededor porque me estás contando esto pero gracias aquí hay un filón para explotar podrías resubir los vídeos bloqueados por derechos de autor podría pero no lo voy a hacer porque esos vídeos eran una compilación a lo mejor de cinco canciones que hablan sobre vikingos pues ahora lo que hago es ese análisis de uno en uno y así tengo menos posibilidades de que youtube me reviente los vídeos y además son vídeos viejos que creo que puedo hacer mucho mejor alguna colaboración con otros youtubers estás abierto a colaboraciones con youtubers más pequeños eres un músico también te gustaría colaboración con algún youtuber jaime altorzano soundtrack alvins jaime me preguntan también aquí tengo pactadas tres colaboraciones por el momento lo que pasa es que me las tomo con mucha calma acabarán llegando dos ya tienen guión una en esta palabrada acabarán llegando son youtubers bastante del rollo de divulgación os va a molar mucho ya veréis tengo apalabradas otras cosas también con algún grupo y demás pero bueno va a haber colaboraciones ahora bien con jaime altozano pues ojalá pero es que él está en otra liga y por otra parte soundtrack y jaime altozano además de estar en otra liga son músicos muy muy buenos y yo soy un músico mediocre no lo oculto se me dan bien algunas cosas pero pero no soy un virtuoso que toca aquí 18 instrumentos siendo tu contenido de tipo informativo no has pensado en unirte a escenio o intentar involucrarte en los grupos de youtubers si me gustaría pero la cosa es que no sé cómo lo hacen ellos yo de repente veo aquí youtubers de 15 mil o 20 mil suscriptores que están muy metidos en este rollo con canales bastante todo vídeo como como han llegado ahí como como lo han hecho no sé yo tengo la sensación de que estoy un poco solo en este mundo y son gente que me cae muy bien como conociste a búho me tatuado un par de veces con él búho es como el gran colaborador de este canal porque es básicamente mi amigo y tiene su canal de diseño de tatuajes y bueno nos conocimos a través de un amigo de un amigo común que teníamos una amiga común y en fin pues a partir de eso oye tú tatúas no sé qué y hablando con él y por eso nos conocimos hizo su canal es un tío que es un amor es majísimo que te cortaste el cabello bueno esto me lo habéis preguntado varios fueron un conjunto de varias situaciones muchos años con el pelo largo y quería cambiar por qué no decirlo dos porque doné el pelo de hecho esto creo que lo comenté en el anterior puesto al día con suscriptores y tres también porque en ese momento estaba en paro y a veces para encontrar trabajo pues tienes que pasar por estos tipos de cosas pero bueno luego encontré un trabajo que les daba igual si llevaba el pelo largo o no pero ya era tarde ya me lo había cortado para cuando un server de discord es una idea que has abandonado completamente me pregunta en la gata rusa tengo que involucrarme en el tema de discord y tweets lo sé me cuesta mucho estos cambios pese a que los uso a menudo cuando me echo partidas con mis amigos y demás pero no sé de alguna manera no sé enfocarlo al lado más comercial del canal tengo que investigar quiero saber para qué pierdes tiempo preguntándole a dixie antes de documentarte sobre historia cuando se nota que su fuerte son las matemáticas y ciencias exactas pues es verdad él sabe exactamente si hay más comida o menos él sabe exactamente si quiere ser paseado más tiempo o menos tiempo así que es posible que se le dé mejor estas cosas a dixie como empezó tu gusto por la historia del heavy metal se retroalimentaba todo yo soy hijo de profesores soy hijo de historiadores también y entonces pues realmente la historia siempre ha estado en mi casa hay muchos profesores en toda mi familia y no sé siempre me ha gustado mucho y el metal iba de muchas de estas cosas también iba de muchas cosas de literatura de fantasía de cosas que me gustaban era como un círculo que se alimentaba todo el personaje de la historia te hubiese gustado entrevistar probablemente a jesucristo en cuanto al metal cuál es tu guilty pleasure no creo en los guilty pleasures a mí me gusta la música y me da igual reconocer que a veces escucho mal titanerea que me flipa roxet y que dentro del metal pues sí puedo escuchar no sé baby metal tranquilísimamente y no tengo ningún problema con decirlo no es un guilty pleasure que el grupo de rock recomiendas que hablen de sucesos históricos además de sabaton pues todos los que están en mi canal que te parece la canción de iron maiden alexander the grid en referencias históricas que bueno no es una referencia es básicamente un resumen de la vida de alejandro magno y traeré esa canción al canal en algún momento lo juro empezado a escribir o tienes en mente otra novela donde te inspiraste para escribir tu novela se refiere a la calle de las mentiras algunos como sabréis tengo un podcast de literatura porque también leo mucho y me flipa de lo que es el mundo de la literatura a leer y aprender y escribir y estas cosas básicamente es parte estudioso publiqué en mayo la calle de las mentiras que por cierto algunos habéis comprado y tienen muy buenas críticas y podéis comprarla en amazon es una novela histórica con mucho humor esa era la idea también un poco para hacer divulgación si he continuado planeando novelas voy muy lento voy muy muy lento porque no sé tengo muchos proyectos y luego también es verdad que hasta que las cosas salen y salen como a mí me gustaría pues pasa un tiempecito tengo que aprender las cosas tienen que mejorar a veces necesitan tiempo para ver los errores pero sí y novela histórica por supuesto continuar y javier martínez me preguntaba que donde me inspiré pues no sé de muchos sitios a la vez relacionados con la historia nada en particular que me dijese esto es lo único que voy a coger como fuente para expresar lo que quiero contar en este libro tienes pensado hacer otro análisis de un disco entero como hiciste con blind guardian y el silmarillion es algo que me llevó muchísimo trabajo creo que fue perfecto dejarlo para verano porque las visitas se van a la mierder y tampoco iba a tener tanto público llevo muchísimo tiempo lo había pensado con el disco de sabaton para explicar el imperio sueco pero mejor hacer un vídeo general y ya está hay muchos discos que invitan a un análisis así muy largo muy pormenorizado de varios vídeos el problema es que probablemente sean grupos no muy 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 punteros y por lo tanto sería demasiado esfuerzo para tener poquísimas visitas entonces tengo que conseguir un equilibrio entre un disco que me apasione que son muchísimos con un tema que me guste mucho y con que vaya a tener una recompensa todo ese tiempo invertidos si no directamente pues me lo digo ah pues mira va de esto y ya está y soy tan feliz cómo organizas el tiempo a diario para compaginar tu trabajo youtube y ocio duermo poco esa es la clave he renunciado a muchísimo ocio cuál es tu orientación sexual la mejor orientación para tener sexo es siempre mirando hacia el este has pensado en que alguno de tus padres participe contigo en la explicación de las canciones no la verdad es que no hay en general ellos pasan de este mundillo de internet y demás no sé no quiero complicarles la vida en carrera estás estudiando tienes un título universitario o abandonaste tu carrera universitaria y por qué que has estudiado y qué idiomas hablas si esto está relacionado con lo que muchos me preguntan que me preguntan si he estudiado historia no lo pensé muy fuertemente pero lo cierto es que no he estudiado historia de manera bueno en la universidad si es verdad que he crecido en una casa rodeada de libros con mis padres que los dos pues bueno son licenciados en historia y trabajan de eso pero lo cierto es que yo no yo simplemente soy licenciado en derecho en ciencias jurídicas vamos en periodismo y en comunicación audiovisual lo cual tiene bastante sentido en realidad si lo piensas porque me gusta mucho el periodismo me gusta mucho la divulgación para ello hoy en día hace falta saber de comunicación audiovisual por supuesto para poder hacer toda esta divulgación y crear todos estos vídeos y el derecho sirve para entender el mundo en el que vivimos de hecho no te fíes de un periodista que no sepa de cosas jurídicas porque probablemente le esté cagando mucho hablo inglés hablo español y como mi madre es francesa pues bueno hablo francés también pero no todo lo bien que debería para cuando los vídeos de gamstein ya he sacado mucho de gamstein habrá más por supuesto pero bueno si veo que puedo hablar de historia con ellos o de sociedad o de algo sino nada son geniales los vídeos pero extraño mucho los que tratan de heavy y literatura es una decisión consciente dejar esto de lado no de hecho hago menos pero porque muchas veces me tengo que volver a leer los libros enteros tengo ya tres vídeos pensados empezado a leer algunos libros relacionados con esto por ejemplo el de iron maiden de the rhyme of the ancient mariner es básicamente de esto poco después o poco antes aquel de with indentation el también es aquel de metálica from the bell tolls que también va de historia entonces no es que lo haya dejado simplemente hay menos pero porque me llevan muchísimo más trabajo pero va a haber más de hecho las colaboraciones apalabradas dos de ellas por lo menos van de literatura harás un vídeo hablándote sobre guy fawkes y el complot de la pólvora me encantaría es un tema que mola mucho pero no conozco una canción famosa o conocida dentro del mundo del rock del metal incluso del pop que vaya de esto si me dices mi primo ha hecho una canción pues probablemente no salga en el canal cuando hablará sobre la batalla de las malvinas ya estoy leyendo sobre eso ya estoy escribiendo el guión vídeo te ha costado más trabajo el de iron maiden the rhyme of the ancient mariner no solo porque me tengo que leer un poema sino que además tengo que interpretarlo y además era una canción muy larga y tenía que analizar tanto el poema como la letra de toda la canción fue muy muy trabajoso que otros trabajos tienes o has tenido antes de youtube no trabajo de youtube mucha gente se piensa que que tener 70.000 suscriptores es suficiente como para poder vivir de youtube no en absoluto o sea requiere no sé a lo mejor para poder vivir de esto no sé medio millón un millón con esto no se puede vivir de youtube ni de coña y luego trabajos de todo tipo he estado trabaja en un ciber de teleoperador emitiendo facturas he trabajado también en marketing he trabajado no sé donde hubiese trabajo más o menos relacionado con lo mío es difícil crecer en youtube ha sido un desafío te gustaría dedicarte 100% a youtube si a todo es muy difícil requiere mucho tiempo y muchísima constancia y muchas veces ni siquiera se te recompensa todo ese esfuerzo no sólo por la propia plataforma y sus limitaciones sino porque bueno a veces te curras un vídeo mucho y tiene pocas visitas también es verdad que no es un tema muy mainstream lo que yo trato en este canal así que bueno tampoco tengo muchas posibilidades de crecer muchísimo bueno y ahora lo que quería comentaros el canal va a cambiar porque veis este fondo de aquí pues no va a estar durante mucho tiempo es un fondo que a mí me gusta mucho porque el hecho de estar arropado de libros como que invita a hablar de literatura de historia y demás pero el hecho es que me mudo y diréis oye pues si te estás mudando porque no te lo llevas ya es que no me lo puedo llevar a suecia por cosas de la vida yo voy a pasar una temporada larga en suecia luego ya veremos si el destino me permite estar yendo y viniendo a suecia o bien me tengo que quedar ahí ya veremos el caso es que si dejo madrid españa actualmente donde vivo y me voy a quiruna suecia voy a vivir en la laponia sueca voy a vivir en tierra de vikingos voy a vivir en el círculo polar ártico esto no es una broma esto no es un simulacro esto es absolutamente cierto y en qué va a afectar esto al canal bueno pues en primer lugar creo que podría hacer directos con auroras boreales de fondo que eso es muy guay en segundo lugar porque estando ahí en redes sociales veréis que comentó cosas de estar ahí en suecia y seguirá saliendo vídeos grabados aquí porque estoy preparando guiones y vídeos para tener material mientras me estoy mudando entonces alguno es posible que piense dios mío miguel de lis está rompiendo la barrera del espacio-tiempo y está volviendo al pasado para grabar vídeos que vemos en el presente no lo que tiene la difusión en youtube es que no no es todo en directo no es todo en tiempo presente así que bueno y también va a cambiar obviamente el fondo a mí me gusta este fondo pero es verdad que cuando estás en una casa nueva es probable que el fondo sea una pared blanca y eso es una cutrada pero preparar un croma es muy complicado necesitas mucha luz necesitas llevar material y más en un país en el que casi no hay luz durante seis meses que luego en mucha luz los otros seis meses bueno algunos de mis amigos me han dicho incluso que haga un croma así con poniendo de fondo todo esto pero es muy complicado también va a afectar al canal en el sentido de que no voy a tener todo este material a mi disposición me da un poco de pena pero lo cierto es que voy a tener que recomprar muchas cosas pero en versión digital tiene cierto sentido porque al fin y al cabo es el futuro es lo que tiene y cuanto más tengas en digital pues tienes más conocimiento al acceso de nada desde el kindle de la tablet que lo tienes todo ahí y que sí básicamente bueno voy a tener que reinvertir todo lo que gane en youtube y en el patrón para comprarme libros que ya tengo físicamente aquí pero bueno y tenerlos en versión digital pero esto a largo plazo será bueno porque tendré todo muy rápidamente localizable pero por otra parte pues bueno no sé igual le pido a alguien que me mande fotos en fin en qué va a afectar todo esto al canal pues básicamente uno va a cambiar el fondo al principio va a ser raro a mí me gustaría tener un fondo que dé no sé cierta acogida cierto calor que no sea simplemente una casa vacía no sé cómo lo voy a hacer ni iré a ikea y a lo mejor grabó los vídeos ahí en el salón del ikea más cercano no porque resulta que no todas las ciudades en suecia tienen ikea yo pensaba que para ser una ciudad ser declarado oficialmente una ciudad en suecia necesitabas un ikea pero no me voy a una ciudad que no tiene ikea fin pues eso por una parte luego voy a poder seguir editando los vídeos porque me llevo el portátil el laptop y dejo aquí el ordenador de sobremesa voy a poder seguir haciendo también un poco de música y demás pero bueno va a ser lento al principio va a ser diferente os voy a pedir disculpas si al principio los vídeos pues no tienen el mismo no sé la misma atmósfera no el mismo rollo en esencia van a ser lo mismo pero pero van a cambiar pero es que bueno básicamente mi vida está cambiando yo necesito adaptarme y necesito adaptar el canal a lo que puedo dar así que en fin os pido disculpas de antemano si veis algo que quien quien no os va a terminar de convencer pero por otra parte yo creo que en esencia va a ser todo lo mismo pero bueno ya veremos a lo mejor algunos dicen bueno tanto bombo para esto ya es verdad que en realidad no es para tanto bueno así es la vida los caminos del señor son inescrutables pero bueno así es la vida nadie sabe por dónde le va a llevar yo vuelvo a suecia en su día hice erasmus ahí estuve ocho meses en suecia tenía ganas de llegar al año para decir hoy he estado viviendo un año en suecia ahí sumando meses poco a poco en cualquier caso de verdad muchas gracias por ver estos vídeos nos vemos pues próximamente a lo largo de finales de agosto septiembre ya veremos porque ya sabéis que en agosto las visitas se van un poco a la mierder salvo que hables de temas de latinoamérica porque ahí no estén no estáis de vacaciones debería haberlo visto venir pero yo que sé es que estoy preparando una mudanza ya va mucho tiempo así que bueno y hay más proyectos que quiero anunciar antes o después pero sería demasiado pronto y no quiero generar expectativas muchas gracias a todos de verdad un saludo enorme y nos vemos próximamente en el canal